saludos mis queridos amigos jurásicos hoy les voy a hablar básicamente de algo que podría pasar en jurassic world 3 con el anuncio ya oficial de que el elenco original de jurassic para regresar para la sexta y última película es decir jurassic world 3 y han empezado a circular varias dudas y teorías al respecto pues tendremos el encuentro de los personajes originales con los nuevos lo cual será de verdad asombroso pero se han puesto a pensar que dirá alan de blue que pensará de todo esto que implicaba la raptor squad y esta nueva relación con los velociraptores pues saben como debemos de recordar nuestro querido alan grant tuvo experiencias no muy buenas con los velociraptores por así decirlo tanto en 1993 en el parque original de jurassic park como también en el 2001 en la isla sorna y claro esto no quitaba que él estuviera muy interesado en este tipo de animales y en seguir estudiándolos apoyándose por supuesto también con su experiencia tan cercana con este tipo de animales y en cambio owen es algo realmente totalmente distinto en cuanto a lo que estamos hablando pues tiene una mucho mejor relación y acercamiento con este tipo de animales con esta especie en específico más en concreto con el ejemplo de blue por así decirlo ya que realmente ha logrado entablar una relación con ella a partir del respeto y de muchos otros antecedentes que se nos dieron a conocer en el reino caído así que su perspectiva de los velociraptores es un tanto bastante diferente de hecho de la que tiene alan grant porque si bien los dos estudian a los raptores lo hicieron desde una perspectiva bastante diferente alan con esto hicimos varios análisis del fósil de un cráneo y encontramos una cámara de resonancia muy elaborada o sea que teníamos razón tenía la capacidad de articular esa es la clave de su inteligencia social entonces por eso podían trabajar en equipo y coordinar sus ataques para que su presa se confundiera y owen desde esta otra perspectiva bastante diferente blue muestra niveles de interés, preocupación, hiper inteligencia, lazos cognitivos vieron inclina la cabeza, se inclina al frente mueve los ojos, siente curiosidad, siente empatía y saben algo yo creo que en algún momento de jurassic world 3 alan va a tener que ver justamente en vivo y a todo color como es que blue puede interactuar con owen y por qué no con el mismo alan imagínense que él pone su mano sobre la cabeza de blue creo que sería un momento bastante épico porque justamente todas sus malas experiencias y peligros básicamente de su vida ya serían una página aparte para un nuevo camino con esta nueva forma de comunicación y sobre todo de relación con raptores porque si es muy seguro que alan quizás a la primera no lo pueda digerir o trate de alguna manera de negarlo porque bajo sus propias vivencias él sobre todo tratará de demostrar que los raptores tienen ese lado bastante peligroso y sobre todo que podría provocar la muerte de nosotros mismos usando todo lo que ha vivido anteriormente como un claro ejemplo que bueno se puede terminar rompiendo por lo que podría ver con blue alan pensaría algo así como ok no sé qué especie de bestias irracionales siguieron creando en jurassic world quizás modificado en el genoma de los velociraptores para que pudieran desarrollarse y hacer estas cosas no lo sé es algo que a mí se me ocurre que él podría pensar o por qué no también pensar que de alguna manera los velociraptores siguen evolucionando tras sus creaciones en el laboratorio haciendo que su conducta cambie un tanto o que bien su nivel de inteligencia les permita relacionarse de esta forma con los seres humanos aunque claro alan gran sobre todo por lo que ya ha vivido creo que trataría de advertirle a owen que tenga bastante cuidado pues nunca se sabe cuando blue podría salirse de control pues después de todo sigue siendo un animal salvaje y siempre lo será por favor no olviden suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho y dejar su like en el vídeo muchas gracias gracias